están pagados. Compañero Mario, entonces entiendo, ese pago fue un adelanto de ICE, así entiendo, y el resto se cubrirá en diciembre, pero es completar el año pasado, ¿cierto? Bueno, después... Ahora, me permite compañera, tampoco es una obligación de que se pague en diciembre, puede ser que ICE, que les comunico, para que lo tomen en cuenta, en este momento están en crisis en las sociedades españolas, porque el gobierno actual les rebajó los ingresos un 95%, por lo tanto, ICE y AIE están en crisis, por eso hay precisamente levantamientos y están haciendo mucho ruido en Madrid, en las cortes, con los legisladores, para que se vuelva a autorizar la cobranza de la copia privada, que es de donde venía la mayor cantidad para los factores españoles. Hay esa crisis, no podemos asegurar que en diciembre nos manden el dinero, normalmente así se hace, quiero que lo entiendan, eso es una normalidad, pero ante una eventualidad como esta que está pasando, las sociedades españolas pueden a lo mejor retener la cantidad. Espero que no, para bien de todos, porque sí nos mandan una cantidad por nuestras novelas en España. Gracias. Yo también espero que no, porque yo creo que aquí también estamos en crisis, no sé qué esperamos que pase, para que nos demos cuenta que estamos en crisis, no solo en los actores, sino en otras instituciones también. Bien, una pregunta concreta, y espero que no se molesten, y para evitar especulaciones, ¿la misma persona que cobra regalías de SoundExchange, con su porcentaje, es la misma persona que es apoderada de la ANDI? La directora de la ANDI, la licenciada Ivonne Sleman, también cobra las regalías de SoundExchange. ¿No les parece poco ético que la misma persona cobre en la ANDI una cantidad que, por cierto, se han negado a informarnos, y aparte esté cobrando el 20% de regalías? Las dos cosas cobran, perdón, me parece poco ético, compañeros, no debería ser. Porque además, voy a decir que tendría, no sé si de su relación, vínculo, antecedente, con la España, me parece que podría haber conflicto de intereses, de por sí, yo creo que lo hay. No me parece ético, y quiero manifestar que, claro, que también es una persona, que además no nos ha importado, y tendremos el derecho, como socios y como asamblea, saber a cuánto está obteniendo de sueldo, de ganancia, la directora de la ANDI. Después, en relación a Lutz & Bols, me parece que lleva en la profesión, el comité de violencia, a mi medio, a mi medio, para ser casi dos, salió el anterior, entró Lutz & Bols, con una licitación, entre comillas, porque yo misma pedía en la asamblea anterior, y se lo pedía el notario, y lo pedía en la asamblea anterior, que está grabado o distinto, que nos vieran detallada y específicamente los gastos y logros que había tenido Lutz & Bols, y no los vi ni en la lámina, ni los he escuchado. Y sí me gustaría saber, en casi dos años lleva una empresa que no ha logrado arreglar nada, y cuánto ha generado de gastos, compañeros, aquí la ANDI paga. ¿Cuánto se ha gastado? Y ya llevamos dos años, y no puede terminar de arreglarlo, con una licitación, compañero Manzano, que me parece muy, pero muy ambigua. Así como está en la lámina, yo le pido que ahí presente la licitación, para que la veamos todos. Es derecho de la asamblea que tiene esa licitación, y ver la clara objetiva precisamente. Como se ve, si se ha terminado, hasta ahora quiero saber cuánto ha gastado exactamente Lutz & Bols, y continúa gastando. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto ha gastado? No he terminado, pero si me va a contestar eso. ¿Cómo le contaste? Si has hablado, tú ya has hablado mal. Sí, es verdad, es verdad. Le pido, por favor, nada más que me conteste cuánto ha gastado Lutz & Bols, ¿cuánto? Es que perdí. Sí, por favor, gracias. Muy bien. En primer lugar, compañeros de la asamblea, es para información para todos ustedes. La pregunta que me está haciendo, no es verídica lo que está contestando, no lleva dos años la compañía. No estoy contestando, estoy preguntando. Estaba comentando que lleva dos años y es mentira. No, estoy preguntando. Se los digo, es mentira. ¿Cuánto lleva? La compañía no lleva dos años, lleva apenas un año. Se le contrató con meses, con dos meses. No, señor. La compañía fue contratada desde que estaba con nosotros. Se salió en los comités de financiación y acá está el señor R. Ok. ¿Dónde estaba Floribel? Ok, se hizo la licitación. ¿Cuál es la licitación? Que no han mostrado, no es cierto. ¿Dónde está el licitación? No, no, siete licitaciones se llamaron y fueron siete compañías. Elijamos tres y de esas tres quedó notes and bolts. Y luego, y luego. Ok. También yo le pediría al señor lotario que si me hace el favor de notar que exigí y pedí, no para mí, para la asamblea, en detallado informe de ingresos entonces y atención. y yo sé lo que sí desde la vez pasada y no está ¿por qué se molesta? ¿por qué no nos dice cuántos años cuánto tiempo lleva? yo no lo afirmé, por eso lo pregunto le voy a voy a contestar compañeros nunca se dijo que hace un año no sé de dónde sacan que hace un año iba a entregar Lutz & Wolls un sistema que empezó más o menos por agosto o septiembre del año pasado se licitó en abril del 2013 y empezaron a trabajar más o menos por agosto o septiembre por una serie de consideraciones que hubo que hacer la licitación toda está y el anterior comité de vigilancia tengo hasta la fecha, el 4 de abril en una junta de consejo donde se les informó detalladamente el proceso en el que estaba Lutz & Wolls y se licitaba para el viernes siguiente esa junta fue un miércoles creo que el miércoles 4 de abril no recuerdo bien las fechas ¿cómo no va a haber licitación? no va a concurso ¿cómo no va a haber concurso? en nombre de las otras por favor no me acuerdo no, no nombre de las otras se les citó a todo el consejo directivo y al comité de vigilancia para el día siguiente después de ese miércoles 4 de abril del 2013 y el viernes creo que fue 6 de abril no llegó ni el señor Luis Cárdenas ni el señor Rodelio Guerra ni la señora Floribela Alejandra ni la compañera Isabel Aguilar esto yo no me crean aquí está documentado en las actas de juntas del consejo ahí está documentada en cuanto a cuánto se ha gastado créame que no se ha llegado a la cifra y estamos por mucho lejos de la cifra que autorizó la asamblea presupuestada ¿cuánto? ¿cuánto? no lo tengo a la mano no tiene nada tenemos 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 autorizados por la asamblea 3 millones de pesos por mucho no se ha llegado a esa cantidad ¿sí? si tienen las especificaciones no las traigo a la mano pero si si tienen las especificaciones con muchísimo gusto los esperamos en la oficina y se la respondemos pero tengan la plena seguridad tengan la plena seguridad ¿qué tal? ¿puedo pedirle usted está diciendo que en la oficina lo da yo he ido y no me lo dan no, no, yo no le digo bueno le puedo pasar y usted me lo da para mostrarlo en la siguiente asamblea y le pido que lo muestre ahí bueno pero le pido que lo muestre y por qué no lo mostraron en esta en la próxima asamblea se lo pero así me dijo la vez pasada y no está no está ahorita lo dejamos asentado como el señor notario lo está pidiendo sí lo está pidiendo que quede asentado me están diciendo los compañeros que si lo puede usted mandar por correo para subirlo a la página no, no, no transparencia no podemos estar comentando por correo electrónico asuntos que son confidenciales no a contra yo nada más le recuerdo que lo dije derecho de autor el mismo artículo que ustedes pusieron al final marca que tenemos derecho a saber cuántos votos cuántas cantidad de los socios si ustedes han negado a dar esa información nada más privilegiada para ustedes deberían haber dado cuántos votos y está marcado entonces yo les pido que sean muy explícitos y muy específicos para evitar especulaciones para evitar para evitar especulaciones sean concretos muéstrenlo ahí muéstrenlo ahí para que no especulemos la licitación muy clara que nunca mostraron y las cantidades muy claras que no han dicho tampoco y se queda igual sin contestar compañeros se queda igual no señora el derecho de práctica se lo explico se lo explico no importa pero no la mencionó en desagravio de ella no la mencionó en desagravio y por eso no hay derecho de práctica solamente cuando se mencionan desagravio perdón vamos a entretener la gente se quiere se quiere ir compañero compañero están mintiendo también con la señora recorra está mintiendo está mintiendo no hubo esta licitación porque no dieron nunca el nombre de las otras empresas por eso ya se las contestaba compañeros 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 orden esto no continúa por eso orden orden por favor pues orden yo tengo derecho de práctica y de defenderme pero todo el tiempo ya se hacen a los mismos todo el tiempo todos tenemos derecho porque aparte nosotros somos los que trabajamos ¿cuántos no hablas han hecho? compañeros yo tengo talento compañeros por eso no lo vendes porque es muy cero déjenme hablar por favor miren ya basta de tanto pinche grito ya vamos a respetarnos compañeros tenemos muchas cosas por delante muchas cosas muchos negocios si le quiero decir lo mismo porque ustedes trabajaron allí que por qué no tenemos el poder de convocatoria con todo respeto compañera con cariño se lo digo por esto mismo miren permítame permítame por favor no le quiero dar razón a nadie en este momento por favor escúchenme miren miren compañeras ahora que estaba yo haciendo la telenovela nos fuimos a comer cuando me nombraron me hicieron la honra de nombrarlo nos fuimos a comer con varios compañeros y les dije muchos compañeros les notifico que me acaban de nombrar el consejo como vicepresidente los invito a que vayan a la asamblea eran 10 compañeros ¿saben lo que me dijeron? ¡nunca! porque son cenas de negros aquí compañeros yo no veo que se hagan cosas a beneficio y al progreso de la ANDI veo veo que existe odio así no podemos llegar a ningún lado compañero yo les ofrezco permítanme yo les ofrezco humildemente vengan a verme vengan a platicar conmigo como compañero platíquenme infórmenme pero miren vamos a dejar progresar a la ANDI no desviemos las asambleas con este tipo de odios no nos llevan a nada compañeros yo también le pido a todos los de la mesa directiva por favor calmemos más las contestaciones los ánimos porque de otra forma no vamos a progresar compañeros yo ¿saben por qué estoy aquí? porque creo en la ANDI porque me duele que no haya trabajo y eso me ha dolido toda la vida por eso hice cooperativas por eso hice muchas cosas porque me interesa el futuro de todos ustedes pero las asambleas deben ser propositivas positivas para arreglar las cosas y no estar en un ambiente de odio ¡Bravo! 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 ¡Bravo!